¿Coni? No me tardo. Guapo. Es tan bueno. Sí. Oye, qué chistosa es tu novia, me cae increíble. Estoy a nada de mandarla a la coma. Oye, ¿por qué? Si se ve que te adora. Oye, ¿es cierto que terminaste con el José Carlos? Sí, me hartaron sus plantones. Entonces eso significa que tú y yo... Que tú tienes a Coni. A ver, lo mío con Coni no es nada serio. Oye, Diego. Me tiene harta su forma de ser, es naquísima. Oye. Hace todo lo que le digo que no haga. ¿Naquísima? Pero ella es muy espontánea, ella sí es. Ella es muy corriente. Oye, Diego. Es la verdad. Qué mala onda, ¿eh? Eres como todos los hombres que solamente utilizan a las mujeres. No lo puedo creer. Yo le estoy haciendo un favor. No, el favor te lo está haciendo ella al estar contigo. No resulta, ¿no? Qué mala onda. Una mujer te ama sinceramente y tú te burlas de su cariño. Eres igual de patán que José Carlos. Qué delicia de camarones. ¿Te gustaron? Muchísimo. Se vale repetir, ¿verdad? Por supuesto. Tienen un de Juaneldo, ¿verdad? Sí. Ay, no sabía. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo están las cosas por la pena? Ah, bueno, la novedad del día de hoy es que hoy van a pedir a Julia. ¿Entonces sí se casan? ¡Claro que se va a casar! Su galán es todo un caballero. Pues, ¿no les digo que les va a pedir la mano y toda la cosa? No, sí, sé que la quiere mucho, ¿no? Sí, se ve que se adoran. Espero que sea feliz. ¿Y Nicole? ¿Cómo está? Ay, igualita que siempre, peleando con todo el mundo. Oye, Nicole es la hija de la familia de la pensión. ¿Te acuerdas? Nos la topamos el día que fuimos así. Ya, ya, sí, ya, ya sé quién es. No, y ahora imagínense. ¿Anda tan entusiasmada con un tal José Carlos? Ay. ¿Todo bien? Sí, sí, no, no pasó nada. Oigan, y aquí entre nos es un tipo nefasto, mentiroso. Se ve que es todo una fichita. ¿Te sirvo más vino? No, muchas gracias, así está bien. Y cuéntame, ¿cómo van las ventas de tus libros? Le comentaba a Laura que muy mal. Ay, sí, qué mal. Sí, caray, y perdón que insista con lo de la medallita de sacudas, Tadeo, pero mi mala suerte empezó justo cuando me la robaron. Yo no soy una mala persona, se los prometo, pero hoy estoy muy enojado. Y me gustaría que la persona que me la robó se esté pudriendo ahora en el infierno. Pues muchas gracias por todo, Vero. Ay, Connie, esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. Gracias. ¿También gracias por los chocolates? Ay, está buenísimo, ¿verdad? A mi abuelo le van a encantar. Oye, muchas gracias, ¿eh? Estamos en contacto. Cuídense. Chaito. Chaito. Hasta nunca, Diego. Bueno, antes que nada le quiero agradecer a todos el que me hayan recibido en su casa. Y usted, doña Caro, mil gracias, de verdad. Ay, don Octavio. Don Gilacio. Don Octavio. Y gracias a todos ustedes por haberse convertido en la familia de la mujer a la que amo sobre todas las cosas. Quisiera aprovechar esta ocasiones para pedirles formalmente la mano de Julián. ¡Ah! Nadie me va a contestar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Parquí la mano. Si se la puedes llevar completita. Toby, muchas gracias, ¿eh? No hay devoluciones, ¿eh, don Octavio? Sí. No, no les haga caso, don Octavio. No saben comportarse. No, al contrario. Ahora entiendo por qué Julia está tan contenta. Ah, pero falta algo. ¿Qué? Falta algo muy importante. ¿Qué? Pero muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Ay, dame. Si quieres casar conmigo. ¡Oh! ¡Oh! Esto es para ti. Con todo, mi amor. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ay! Ay, no, bueno, pues, no se hable más. ¡A comer! ¡Sí! 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 ¿Y no te contó tu hermano lo que pasó con Verónica? Sí, algo me dijo. Creo que terminaron, ¿no? No, él terminó con ella. Y la pobre está súper tronada. Me imagino. Además, no le dio ninguna explicación. Bueno, la que le dio está más choteada. Me estás acosando. ¿Qué inventes? ¿Qué es eso? No, no, a lo mejor se sintió presionado, no sé. Ay, a mí se me hace que está saliendo con alguien. No, 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 no anda con nadie, pero no te voy a negar que sí está interesada en otra chava. Y antes que lastimar a Verónica, pues, yo creo que prefirió cortarla por lo sano. Si tú lo dices. ¿Y qué? ¿No podemos hacer alguna fiestecita, aunque sea algo muy pequeño? Fabiola, Fabiola, ya habíamos quedado. Sí, pero si nada más invitamos... No, 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 por favor, no me la compliques. Tú y yo ya habíamos creado que sería una ceremonia sencilla. Nada más el juez, tu familia y la mía y nadie más. Por favor. Está bien, pero al menos podemos tener luna de miel, ¿no? Tengo mucho trabajo y no me gustaría separarme de la oficina. Entonces no vamos a ir a ningún lado. Está bien. Me elige el lugar y... Pero solo unos días, por favor. Sí, bombón. Gracias. Oiga, don Octavio. ¿Iba a ver pachanga? Ah, ya salió el peine. Siempre lo puedo. Ya no me han tardado, Lago. Por supuesto que va a ver. Y esta. ¡Yes! ¡Va a ver pachanga! ¿Por qué yo puedo ir? No, pero a esta sí vas a volver y te voy a decir por qué. Porque se va a hacer en un salón de fiestas que tengo en mi casa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Viene un salón de fiestas en mi casa? Bueno, sí, sí, sí. No es muy grande, ¿no? Pero cabemos todos perfectamente bien. ¡Guau! ¡Muchas gracias, amor! Tenga mucho cuidado por todo lo que está ofreciendo, don Octavio. Tienen el hambre atrasado. ¡Muchas gracias! Perdón, a ver, silencio, silencio. Bosco, ¿quién que habla? Bosco. ¡Ay, no! Te regalo ligadito, Bosco, ligadito. ¿Cómo eres? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sí? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡No me haces un remis! A ver, Bosco. Adelante, te escuchamos. Este... Este... ¡Oeste, Norte, Sur! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya cállense! Ya, vamos, como por siéntate. Bien. Ya. Estamos muy contentos y agradecidos por... 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 ¿Por qué? Por... Bosco. Gracias. Somos nosotros los que estamos en deuda con ustedes. Quiero que brindemos por... Por eso. Por eso. Sí, sí. Salud, salud. ¡Ay, ay, ay! ¡Los labios! 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 Oye, ¿por qué no vamos a comer? Mira, es que tengo mi panza vacía. Después de todos los chocolates que te tragaste ya, Connie, ya. ¿Estás enojado? Si la que debería estar enojada soy yo. Siempre te trato de dar gusto y con nada estás bien. Pues porque nunca sé lo que quieres. Nunca puedo estar segura de tu cariño, jamás. ¿Sabes qué? Mañana te llamo ya. Bueno, ninguno de ustedes me ha dicho a qué se dedica. Ah, pues yo soy Lalo, soy electricista. Ay, cuando guste, ¿eh? Yo soy Tony y soy el acharillo de Leo. Eso es muy noble, chica. Yo soy músico y toco el violonchelo. Ay, ¿qué no era el contrabajo? No, ¿por qué? Es que contrabajo paga, contrabajo trabaja, contrabajo... Bueno, la renta. Bueno, me quedó muy claro, ¿eh? Y yo trabajo en un súper, soy cajera. ¿Qué bien? Yo soy yo. Ay, eso no es cierto, Bosco. Tú cuidas caballos. Bueno, pero así ya lo van a dejar rotar. Claro, claro. Yo espero que me digan la oportunidad, señor. Mira, yo tengo un amigo que es dueño de caballos de carreras y tal vez él te pueda ayudar. ¿Neta? Sí. Todas cosas hablar con él, nada más. Te prometo que a la primera oportunidad que tenga, lo voy a hacer. Muchas gracias, don Octavio. Muchas gracias. Bosco. Verdad de Dios que nos sacamos la lotería con usted. Sí, don Octavio. Sí, sí, sí. ¡Otra, otra, otra, don Octavio! ¡Sí! 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 ¿Quieren un café? Ay, yo sí. No, hay que sean dos, por favor. Bueno, si quieren, pasen a la sala mientras lo pongo. Gracias. ¿Vamos? Vamos. Ay, qué rico estuvo todo. ¿Te gustó? Me llené, bueno. Estoy muy satisfecho. Ay, qué bueno. A ver, espérate. Isabela. Ya te extraño. ¿En serio? Sí, muchísimo. ¿Sabes? No he dejado de pensar en... ¿En qué? En el beso que nos dimos. ¿En serio? Yo también he pensado mucho en eso. Ay, mentiroso. Es verdad. A ver, ¿entonces por qué no me llamas? Bueno, no te he llamado porque... Me daba miedo. ¿Miedo? Así es. Ay, no te entiendo, Leo. ¿Miedo a qué? Miedo al amor. Leo. Yo también tengo miedo de amar, pero por primera vez en mi vida. Esto que siento es mucho más fuerte que mis miedos. No, es que no me estás entendiendo. ¿Te confieso algo? Esta comida tenía una doble intención. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues, primero, lógicamente, verte, platicar contigo... Y hacernos novios. ¿Y qué? ¿Cómo te fue con los amigos de Diego? ¿Te trataron mal? No. Súper bien. Diego se portó lindísimo y ver a su amiga también. Entonces, hasta te mandaron esto. ¿Y qué? ¿Tampoco el recachón te dio tu lugar? Por supuesto. Sí, fue súper amable y cariñoso conmigo. Tampoco se pasa, Connie. ¿Cómo crees? Y Diego me adora. Vaya. Pues, parece que el tipejo ese no salió tan sinvergüenza como yo pensaba. Te dejo tus chocolates finísimos. Sí son finísimos. Ay, ojalá fuera cierto. Perdóname, Isabela, pero yo no puedo ser tu novio. ¿Pero por qué no? Porque yo no puedo enamorarme, o mejor dicho, no debo enamorarme. No, no digas tonterías. No son tonterías. ¿Por qué no habrías de enamorarte? No tiene sentido. Es que sí lo tiene. Sí. Si yo me enamoro, el único que va a sufrir voy a ser yo. Eso no es cierto. Isabela, piénsalo. Es cosa de sentido común. Yo sé que eres muy bonita y lo sé porque he tocado tu rostro, he sentido tus labios, tu cuerpo. Y por lo mismo no puedo dejar que entres en mi vida. Yo no quiero hacerte esto. No tengo ningún derecho. Yo no quiero amarrarte a mí. Yo no quiero que me estés llevando de la mano a todos lados. ¿Me entiendes ahora? Yo no puedo enamorarme de ti. Estás mi alma y puedes verme como soy. Solo tócame y me giras. Estoy en mi cara de cielo. ¿Todo bien, en serio lo que me dices? No conoces el Estadio Azteca. ¿No? No. El domingo que viene te llevo a mi palco. ¡Mamá! ¡Mi tío Octavio me va a llevar a su palco! ¡Qué bueno, mijo! Bueno, ¿por qué los hombres siempre hablan de fútbol? Porque el fútbol es pasión. Además, el tío Octavio ya los invitó a todos a su palco. Lo que pasa, doña Caro, es que el fútbol es apasionante. Entonces... Ay, sí. Pero vamos a platicar todos y de otras cosas. Bueno, está bien. De acuerdo. Si quieren ya no hablamos más de fútbol, ¿no? Pero, ¿qué les parece si hablamos de caballos? Aprovechando que Bosco está aquí. Pues, sí. No, 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 yo la equivocas. Mira, el pis no es un deporte apasionante. La gente que va a portar el duermo vive las cargas con una pasca y una intensidad que, neta, no lo podrías creer. Oye, Bosco, dime algo. Tengo un amigo que tiene un caballo. El caballo va a correr el domingo. Se llama Pérsico. ¿Es un buen caballo? Buenísimo. Bueno, siempre y cuando la pista no esté, lo daba. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué eso se puede dar? Hablando de caballos, ¿busco nunca se traba? No, le sale fluidito, fluidito. Sí, perfecto. Entonces, pues voy a tener que buscarte cada vez que vaya yo al hipódromo para que me des por ahí, tío. ¿Ahí también tienes palco, tío? No, no. Ahí, ahí no, ahí no tengo palco. Pero, ¿sabes qué? Te prometo que te voy a llevar y vamos a comer en un lugar que hay adentro, mira. Pues, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás muy callada? Sí. No llores. Yo no quiero herirte. Tampoco quiero ser lastimado, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entiéndeme todo, esto es muy difícil para mí. No, no, no es. Se hace difícil cuando los sentimientos son diferentes. Yo siento muchas cosas por ti, pero creo que tú no sientes lo mismo. No, no es eso. Es... Ay, el café, ¿huele a café? Oigan, ya díganme, ¿quién cocinó todas estas delicias? Isabela. Ay, caray, a ambas dos, felicidades, a las dos. No, 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 la verdad es que Laura cocinó todas. Bueno, pero Isabela me ayudó. Sí, pasándole el salero. Este, voy por unas galletitas, ¿ok? Gracias. ¿En qué estábamos? ¿En el café? No. Estábamos hablando de nosotros. Tu miedo a enamorarte. Se me hace... No sé. Muy tonto. No, no lo quise decir así. Pero así es, ¿no? Leo, yo creo que cualquier mujer se sentiría muy feliz a tu lado. No, no, te equivocas. En el momento de que se sienten mis enfermeras y siente que dependo de ellas, huyen. No lo creo. Es la verdad. Por eso yo no puedo tener una relación con nadie. Entiéndeme. No, es que no puedo. Perdóname. Siento mucho no llenar tus expectativas. Pero es que, Isabela... Es que... Ay, ¿dónde está mi bastón? ¿No lo ves por ahí? Es que yo no le voy a apostar a una relación en donde sé que tarde o temprano voy a salir perdiendo. Mi bastón. No está mi bastón. No te vayas. Es que se está haciendo tarde. Yo te llevo. No, no te preocupes. Dale las gracias a Laura y dile que su comida estuvo deliciosa. Ahorita tú que te despidas, se lo dices tú. Yo te voy a llevar. No te preocupes, de verdad. Yo puedo tomar un taxi. No, no, de ninguna manera. Yo te llevo, ¿sí? ¡Laura! ¡Ya se va, Leo! Isabela. Isabela. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No, no te preocupes. Pero yo le hago mi vida. Y siempre en mi mente está